Miami me lo confirmó, gente de solas, Puerto Rico me lo regaló, Dominicano ya repito, y el cariño somos tu y yo, y tanto para gozaderas, Miami me lo confirmó, y el ruego es la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y tanto para me requiere, Dominicano ya repito, con México, Colombia, Venezuela, y el cariño somos tu y yo, y tanto para gozaderas, Miami me lo confirmó, y la cosa está bien dura, la cosa está divina, pero con Honduras, Chile con Argentina, Panamá, Tres, La Santunga, Ecuador, Pili, Rubina, Uruguay con Paraguay, Mano con Costa Rica, Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino, el mundo se está sumando, a la fiesta de los latinos, y tanto para gozaderas, Miami me lo confirmó, y el ruego es la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y tanto para gozaderas, Dominicano ya repito, con México, Colombia, Venezuela, y tanto para gozaderas, Miami me lo confirmó, y el ruego es la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y tanto para gozaderas, Dominicano ya repito, con México, Colombia, Venezuela, y el cariño somos tu y yo, ¡Marca el toni! ¡Vamos, Juan de Marca!